Me pica la mano, voy a hacerme rico Estoy con mis hermanos, picando a ese rico Plata en la mano, y la multiplico De acá no nos vamos, ni que ya me lo milico Loco por la Molly, Molly Loco con mis homies, homies Loco por la Money, Money Loco por mi shorty, shorty Ey, 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 no me inviten si ya saben como soy Ey, ey, no hay más ni hija ni gana, espera que ya voy Ey, ey, esta noche quemó lo que cobré hoy Ey, ey, gracias a Dios por hoy estaré en donde estoy Me pica la mano, voy a hacerme rico Estoy con mis hermanos, picando a ese rico Plata en la mano, y la multiplico De acá no nos vamos, ni que ya me lo milico Y con mis hermanos no te metas o te pico Pa' decir cualquiera, mejor que cerres el pico Acá laburamos, le metemos pala y pico Voy a jubilarme cuando tenga treinta y pico Loco por la Molly, Molly Loco con mis homies, homies Loco por la Money, Money Loco por mi shorty, shorty Ey, 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 ya plata paga tala en Louis Vuitton Ey, ey, en el cuello congelado un caendón Ey, ey, a dos jambas y pico en un cachulón Ey, ey, en el barrio construir una mansión Me pica la mano, voy a hacerme rico Estoy con mis hermanos, picando a ese rico Plata en la mano, y la multiplico De acá no nos vamos, ni que ya me lo milico Me pica la mano, voy a hacerme rico Estoy con mis hermanos, picando a ese rico Plata en la mano, y la multiplico De acá no nos vamos, ni que ya me lo milico No nos vamos, ni que ya me lo milico Gracias por ver el video